Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hablar en este caso de Alonso Caparrós, ya que ayer Alonso Caparrós tuvo un rifirrafe con Belén Esteban. Sí, ayer Alonso Caparrós tuvo una pequeña discusión, ya que en este caso Terelu Campos, por la tarde, pues vino un poquito a decir, ¿vale? Vino un poquito a comentar de que Alonso había hablado mal de Terelu, pero luego por la espalda le había mandado un mensaje pidiéndole disculpas, cosa que ayer Alonso le sentó muy mal que Terelu Campos, sin decir el nombre, pero prácticamente todo el mundo sabía a quién se estaba dirigiendo. En este caso, Alonso Caparrós le dijo a Belén Esteban que para él no tenía que ver una cosa con la otra. Tú puedes opinar profesionalmente de una persona y luego personalmente sentir por ella algún tipo de afecto. Pero ayer también acudía a Sábado de Luz el padre de Alonso Caparrós, Andrés Caparrós, que como sabemos es el periodista y veterano, pues periodista radiofónico, fue allí para sacar las uñas por su hijo. Le dijo directamente a María Teresa Campos que lo que hizo con su hijo fue un acto totalmente indigno. Que una mujer como Teresa, con ese nivel que ella misma se hace, que quiere tener y ella misma alardea de que tiene, con esa carrera periodística que tiene y con esa persona que ha tenido ese peso tan pesado en la televisión, le ha parecido vergonzoso que porque su hijo, en este caso, haya hecho un comentario de Terelu, diciéndole lo mal que en su día se pudo llegar a portar Terelu con él, le parece bochornoso que no solamente tenga que decirle que es un desagradecido públicamente, alardeando de que en su día le hizo un favor, sino que cuando él se acercó para saludarla y ella se le quitó el gesto y no le quiso mirar ni tan siquiera, para él fue un gesto indigno de una persona profesional como es María Teresa Campos. Ayer lo dijo, claramente el padre de Alonso Caparrós, Andrés Caparrós, le mandó un mensaje a Terelu, a Teresa, diciéndole que está esperando unas disculpas de su familia con ella porque si ella está dolida o su familia está dolida por cosas que se hablan, él también está muy dolido por el gesto que tuvo con su hijo en la televisión y ha recordado que ambos eran camaradas, que ambos han trabajado juntos y que entre camaradas siempre hay favores de un modo o de otro, por lo tanto no entiende para nada la actitud que tuvo María Teresa con su hijo. Y nada, nosotros como ya sabéis, pues aprovechamos para saber cuál es tu opinión porque como ya sabéis aquí en Johnny Channel, tu opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal Johnny Channel, tu diario rosa.